¡Hola mis amores! El día de hoy les traigo la reseña de una paleta que está espectacular porque es gigante y está llena de colores y además es colombiana pero yo sé que este video va a ser súper largo de por sí así que no me voy a alargar más en la intro y vamos a empezar con el video Y mis amores les voy a hablar del empaque inicialmente El empaque me parece un poquito gruesito porque las paletas normalmente tienden a ser más delgaditas como la de Jaclyn Hill por ejemplo que es un poquito más delgadita y esta de Mirelly es mucho más gruesa pero lo que tiene es que tiene un espejo gigante, gigante, gigante y es de muy buena calidad, no es de esos espejos en los que uno se ve así todo raro como en una feria, no es un espejo de muy buena calidad así que creo que se balancea un poquito el empaque con el espejo y creo que me gusta Y ahora sí vamos a algo que ustedes siempre me preguntan que es el precio En este momento las paletas están en $66,000 pesos pero con el cupón que les voy a dejar por aquí que se usa en minúsculas siempre les queda en $59,400 pesos más el envío y también les recomiendo estar pendientes de las redes sociales de Mirelly o de la página de Mirelly Makeup porque tienen promociones muy buenas casi todo el tiempo por el Día de la Mujer o por el Día del Amor y Amistad o por el Día de San Valentín por cualquier día tienen promociones y a veces están en 2x1 que yo les recomendaría que aprovecharan este tipo de promociones o tienen descuentos súper grandes o les incluyen más productos, cosas así así que estén pendientes también de las promociones y ahora sí vamos a hablar de la paleta en sí, lo que está por dentro antes de que piensen que soy una vendida o algo así, al final les voy a decir todas las cosas negativas sobre la paleta para que no se me preocupen, aquí les voy a dar la reseña completa de lo que realmente pienso entonces no hay problema con eso y ahora sí, con los colores, esta paleta tiene 4 acabados distintos o 4 fórmulas distintas por decirlo así tiene tonos pasteles, tiene tonos mate, tiene tonos shimmer y tonos metalizados y me gusta que esté dividida como en franjitas de colores está la amarilla, la rojita con un naranja al final, la rosadita, la morada, la azul y la verde y eso me parece muy chévere porque es mucho más fácil combinar colores porque uno sabe como en qué sección de la paleta se puede fijar para poder combinar las cosas y no si estuviera como regada por todos lados, uno no combinaría como azul y rosado o azul y rojo, cosas así porque los colores que combinan están cerquita entre ellos y se puede hacer más fácil muchos looks porque por ejemplo, si uno agarra tonos verdes puede pasarse a la franja de al lado y agarrar tonos azules y todos esos combinan muy bien entre ellos esta paleta que como les dije al inicio, creo que les dije al inicio, es la 02 se diferencia de la 01 porque es una paleta más fuerte o sea, es como para looks más atrevidos, como más coloridos entonces es para las que quieren ensayar en serio colores locos el día de hoy estoy usando fucsia en los ojos y creo que se ve muy bonito y complementa los colores de los ojos muy muy bien y hace que se vean súper llamativos la verdad es que esta paleta me encantó y ahora sí les voy a hablar de las fórmulas empezando por los colores pastel, que son los blanquito, amarillito o sea, colores pastel obviamente y esos tienen como un problemita porque me gusta que sean polvositos para que se difuminen fácil, son muy fáciles de trabajar realmente pero como son colores tan 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 claritos creo que se requiere construir muchísimo el color para que se pueda ver más impactante con esta paleta yo hice algunos looks que les voy a estar mostrando y para hacer el de tonos pastel necesité poner varias capas de cada tono para que quedara así como que se note la diferencia del color pero me gusta mucho que traiga tonos pastel porque siento que yo nunca me habría atrevido a utilizar ese tipo de colores por mí misma como no sé, que me surja y busqué fotos de inspiración de colores pastel y se hacen cosas muy lindas con tonos pastel que yo realmente como les digo no me había atrevido a hacer y el que hice me gustó demasiado sentía que se veía súper súper lindo y otra cosa es que con esos tonos yo les recomendaría que utilicen una base blanca para que el color pueda resaltar más o como saltar más y verse más vibrante porque si son bastante bastante suavecitos y ahora vamos con la segunda fórmula que son las mate normal no las pastel sino los colores regulares y esas también son polvositas como las pastel pero el pigmento es mucho más enriquecido por decirlo así es mucho más fuerte de hecho son sombras muy 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 pigmentadas y eso me encanta demasiado y aparte como son polvositas se difuminan súper fácil o sea se pueden difuminar los bordecitos muy fácil y no se contrarresta como que es que hay cosas que son muy pigmentadas y difíciles de difuminar entonces se complica todo en el look y hay cosas que son muy fáciles de difuminar pero pierden de una el pigmento y uno tiene que poner capa y capa y capa y capa estas no son así con una capa que ustedes pongan pueden difuminar todo y se ve súper bonito y para construirlo y que quede un color más impactante poner una segunda capa y ya está no necesita mucho la verdad para que se vean muy bonitas la única sombra que no es polvosita es la azul súper súper oscura y siento que esa sí tiene un problemita porque es muy difícil de difuminar lo que les decía siento que sean suavecitas y suelticas hace que se difuminen muy fácil y por eso esa azul que es como más compacta la siento más difícil de difuminar pero aún así me fue fácil trabajar con ella como en detalle en la orillita la usé en muy poquita cantidad pero la verdad no me imagino usándola en mucha cantidad porque creo que sí quedaría un poquito parchu y ahora vamos a hablar de la tercera fórmula que son las sombras shimmer estas sombras tienen un brillito muy 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 bonito pero en este caso me gustaría que fueran un poquito más cremosas como para que se adhieran muy bien al párpado estas se adhieren bien y reflejan súper lindo no se necesita mojarlas pero siento como que necesito poner una base cremosita o pegajosita como por ejemplo este primer de Essence que me gusta mucho ahí ven el swatch siento que necesito una base cremosita para que se puedan agarrar muy bien y poder reflejar la luz así como la reflejan de todas formas sin base cremosita se ven bonitas pero siento que necesitan como ese plus adicional para verse perfectas y ahora sí vamos a hablar de la última fórmula que es mi fórmula mega 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 favorita y son las metalizadas no sé si ellos las manejan con esos términos yo le estoy poniendo esos términos porque es que siento que hay algunas que son diferentes a las shimmer o sea está como la de brillitos normal y después están estas metalizadas que son como en la cara y parecen pigmentos brillantes prensados pero como sin nada de relleno es como si estuviera ahí toda la luz y el metal puesto me encantan estas sí siento que no tienen ningún problema en la fórmula realmente sí se agarran muy bien al párpado se verían mejor con una base cremosa creo que sí pero se agarran perfecto del párpado y reflejan el color súper súper lindo bueno reflejan la luz súper súper lindo y la verdad me encantaron o sea esta fórmula fue mi fórmula favorita mega favorita lo primero que yo pensé cuando recibí esta paleta fue que no iba a poder hacer un look completo de ojos porque no me imaginaba usar sólo colores para hacerlo ustedes me conocen y saben que todos los maquillajes que yo hago generalmente son con tonos de transición cafecitos y un poquito de color pero no necesariamente todo color desde los colores de transición abajo arriba color por todas partes así que les pedí a ustedes por Instagram que me mandaran fotos de inspiración y estuve ensayando cuatro looks diferentes para poder combinar todo en esta paleta o sea no usé absolutamente nada fuera de esta paleta excepto el delineador del look número 3 si no estoy mal de rojito o 2 creo que ese es el 2 y la verdad me gustó muchísimo la combinación o sea me permitió hacer unos looks súper locos y fueron muy fáciles de hacer no sentí que me compliqué la vida pude seguir como las formitas que estaban en las fotos y eso me gustó muchísimo porque siento que esa paleta puede competir con unas de más alta gama por decirlo así o con paletas gringas porque se ve la pigmentación hermosa no se hace un lodazal los maquillajes quedan súper súper lindos y esta paleta también se puede utilizar de una forma complementaria con sombras neutras o sombras en tonos tierra en caso de que ustedes sean como yo y quieran como meterse despacito hacia el color y no hacer algo así súper atrevido de una vez eso fue lo que hice el día de hoy utilicé otra sombra aparte una cafecita neutra normal y me la puse en toda la transición del ojo y utilicé el fucsia súper fuerte que creo que se llama ciruela no estoy segura y con eso puse en la orillita de los ojos y creo que quedó un maquillaje impactante pero suave a la vez y ahora sí les voy a contar lo que anoté por aquí en un papelito mientras estaba haciendo todos los looks que fue lo que anoté trabajando con estas sombras lo primero que puse es que no se hizo un lodazal y se combinó bien pensé que utilizando tantos colores distintos a la vez sobre todo en el look número uno todo se iba a combinar y se iba a hacer como barro en los ojos pero realmente no los colores se veían separados se ven súper bonitos se ve como toda la dimensión del look y eso me gustó demasiado y la otra es que como son polvositas hay que golpear siempre la brochita antes de ir a los ojos para quitar el exceso de polvito que pueda haber y que se nos pueda caer por acá porque personalmente a mí me gusta utilizar primero la base y luego maquillarme los ojos y si la cosa como que está muy polvorosa y no le quito el exceso a la brocha se me caería demasiado acá y después terminaría manchada así que lo que yo hago personalmente es agarrar color y golpear así la brocha unas tres veces o dos veces solo para quitar el exceso y ahí sí ya me voy a maquillar y de hecho me parece que no se quita tanto el pigmento o sea son tan pigmentadas que aún golpeando el exceso de la brocha se ven demasiado lindas en los ojos pero les recomiendo eso porque aún haciéndolo sí tuve un tris de caída pero fue creo que en un solo look en el lado de acá y fue muy fácil de quitar realmente agarré una brocha grandota y le hice así y ya y no se veía manchado entonces creo que eso les digo como para que lo tengan en cuenta en el caso de que ustedes sean como yo y utilicen la base primero si ustedes se maquillan los ojos primero eso realmente no tiene nada de importancia y ahora sí vamos a los aspectos negativos porque como todo en esta vida tiene aspectos negativos y yo siento que a esta paleta le faltan colores de transición un poquito más neutros o en tonos tierra yo quitaría como unos dos o tres colores y habría puesto unos colores de transición como para que sea más fácil de utilizar y no se necesite utilizar otra paleta como para complementarla de cierta forma me encanta como está ahorita pero siento que si tuviera eso sería la paleta perfecta y siento también que me faltó un color shimmer o un color brillante para poner en la zona del lagrimal porque también tuve que irme a otra paleta para eso porque el más clarito de los colores shimmer es amarillo y realmente a mí no me gusta utilizar amarillo ahí y ahora sí lo último que me hizo falta fue un color negro para poder profundizar las orillitas de los ojos porque siento que si quisiera hacer un maquillaje así como colorido pero ahumado o más profundo o que tenga como más dramatismo hacia el final sí me haría falta una sombrita negra así que yo creo que con esos tres cambios quedaría la paleta más perfecta de la vida así como esta me gusta pero podría ser más perfecta y mis amores espero que este video les haya gustado les voy a adelantar el chisme y es que el video que viene va a ser de la reseña de estos labiales los labiales líquidos mate de la marca Sammy que estos han estado como en boga por todo Instagram así que ese va a ser el próximo video pero ustedes déjenme en los comentarios los videos que quieren ver para una próxima vez recuerden que las amo con todo mi corazón y nos vemos en el siguiente video chao